Inmensamente feliz de poder compartir un domingo diferente, un domingo distinto, un domingo de unión, de unión en comunidad. La tarde de hoy está enmarcado dentro del programa Subite a la Bici, tiene que ver con la concientización de la movilidad sustentable, tiene que ver con la intervención de la vía pública y que la comunidad se sienta parte, trabajando, también haciéndose parte, interviniendo los distintos espacios necesarios para la disminución de la velocidad dentro de las esquinas del centro de la ciudad. Bueno, contar un poquito, ¿cuántas actividades que hay? ¿Alguna de ellas querés nombrar? Sí, en realidad fue una tarde distinta, intentamos hacer una tarde recreativa para las familias, para los niños sobre todo, destinada para todas las actividades que tienen que ver con la cooperación, digamos, esto del ida y vuelta, esto de trabajar para el objetivo de conseguir algo. Tenemos la bici licuadora, que los niños pedalean y se hacen sus propios licuados, hay una estación de burbuja donde los niños se construyen sus propios burbujeros. Tenemos también los juegos reciclados, que se hicieron con ruedas, con elementos que ya en realidad estaban al desecho y pudimos reutilizarlos para hacer juegos para los niños. Tenemos juegos donde los niños deprimen su naranja, se pueden tomar su jugo de naranja, haciendo hincapié a la alimentación saludable, tan importante y como eje primordial en la salud, digamos, en la vida activa. Una actividad también muy interesante e importante que va a quedar marcada es la pintura en las interrupciones de todas las esquinas. Sí, lo que se llama el urbanismo táctico, como yo les contaba los otros días, esta necesidad de que la comunidad se sienta parte, esta necesidad de que nos unamos en pos de nuestra ciudad, son en realidad el objetivo fundamental de las intervenciones de la vía pública. En este caso se intervinieron las cuatro esquinas, las cuatro esquinas del centro de la ciudad, pero más adelante la idea es seguir interviniendo y seguir ocupando diferentes espacios para con el objetivo de una mejor calidad en la ciudad de San Justo, para tener una mayor comunidad y para seguir haciendo un trabajo juntos entre todos para que tengamos una ciudad hermosa y en crecimiento como lo venimos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!